¡Hola My Beautiful Babies! ¡Hello! Bienvenidos de nuevo a mi canal, a tu canal. Y si esa es la primera vez que nos visitas por aquí, bueno, pues me presento. Mi nombre es Joe Gómez y esta es mi fantasía de belleza. ¡Bienvenido! ¿Cuántas de nosotras o cuántos de muchos de ustedes, muchas personitas hermosas por allá afuera, My Beautiful Babies, siempre están batallando con encontrar el polvo ideal, el polvo adecuado para sellar el maquillaje, que para retocar un polvo translúcido, que tenga un poquito de color, que nos funcione para el área debajo de los ojos, especialmente cuando ya tenemos un poquito de textura, líneas de expresión, o simplemente aunque tengas piel de bebé, o alguna imperfección, un barrito, un acné, cualquier cosa, a todas nos ha pasado. Entonces, el día de hoy, yo pensé en todos ustedes y desde luego en mis necesidades muy particulares, porque créanme que yo he batallado y todavía, ya tengo que ser bien sincera antes de continuar con este video, yo sigo buscando ese polvo perfecto que lo haga todo, que me deje airbrushed, que no sea tan caro, que no sea de alta gama y que funcione muy, muy bien. Es por eso que el día de hoy yo te quiero compartir mi top 5 de polvos favoritos. ¿Cuáles son los polvos que a mí me gustan para sellar mi maquillaje, para sellar mi rostro, mis ojos, iluminar debajo de mis ojos, etcétera, etcétera? Pues el día de hoy te vas a enterar en este videíto. Así que antes de comenzar y antes de que hagamos cualquier cosa... Ya sabes que en este canal debemos dar like sin ver, debemos dejar comentarios, compartir, seguirme en otras redes sociales y sobre todo, antes de todo eso, ponerte bien cómodo, bien cozy, bien comfortable para que disfrutes de este video. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar, voy a tratar de hacerlo así como que super quickie, super sucinto, super así como que resumido las razones. Aunque es un top 5, realmente yo tengo 7 polvos de los que te voy a estar platicando y desde luego te voy a decir por qué. Entonces los primeros dos van a ser más como que ya no lograron entrar del todo, pero se quedaron así como que barely, apenitas. Y si tuviera más polvos quizás sería un top 10, seguramente. En algún momento te lo voy a estar presentando. Pero vamos a comenzar con el último, que personalmente, obviamente y por obvias razones, es el que menos me gusta, pero de que funciona, funciona. Y a mucha gente es un favorito, un gran favorito. Y te voy a estar hablando de este Cudi Erspan Loose Face Powder, fórmula original. El mío es en el tono Translucent. Y baby, hay mucho que decir de este polvo. Te voy a decir por qué quedó tan abajito de este ranking. Y la realidad es que este polvo a mí no me funciona mucho porque la zona de debajo de mis ojos yo la tengo bastante seca. O sea, la tengo seca, seca, seca. No así como que se me hagan grietas y como que se me peleen, no, no llego a tanto. Pero sí es una zona que yo tengo bastante seca. Y este polvo, cuando yo me lo pongo, enfatiza bastante la resequedad que yo tengo en el área de debajo de mis ojos. Pero te puedo decir otra cosa. Este polvo, para sellar el resto del rostro, me gusta mucho. Y también es un polvo que yo te voy a recomendar, sobre todo si tú eres una personita de una piel mixta o grasa, muy grasa, este polvo va a ser muy bueno para ti. Por lo mismo, de que es un polvo, yo diría que sí es secante. O sea, si es un polvo que te puede resecar, si tú tienes justamente la piel sequita, te recomiendo que te mantengas como que al margen de este. Si la tienes mixta, te va a funcionar. Y si la tienes grasa, seguramente que lo vas a amar, porque es un polvo que está muy finamente molido. Sí tiene un poco de pigmento, te deja así como que la zona como muy matificada y como que sí se ve blurred, así como que un soft focus blurred, que es como difuminado. Otra cosa que no amo de este polvo, pero yo ya me acostumbré, es que tiene una fragancia que... ¡Oh, baby! Esto es como que súper perfumado. Mira para que lo veas. Y es bastante, bastante fino, pero quiero que veas como sí te deja esa especie de película de cobertura. A pesar de que no se siente reseco cuando lo tomas, se siente hasta como que cremosito, pero yo lo he notado que al aplicar, a mí sí me resecan. Por eso lo uso ocasionalmente, pero es un polvo que para aquí te maquillistas, te funciona bastante bien, porque se amolda muy bien a muchos tipos de piel, vaya. Entonces esa es la opción número 7, o mención honorífica si lo quieres ver así. En el puesto número 6 te voy a dar un polvo, que verdaderamente este polvo también, cuando yo lo conocí, la verdad lo desestimajo un poco, porque es muy económico. A Airspun tiene un costo de 250 pesitos, casi 300 aquí en México. No lo puedes adquirir muchas veces tan fácil, porque no lo venden en el súper, pero sí lo puedes encontrar en Amazon. Yo lo he encontrado en Amazon, ahí lo puedes encontrar, o bien en mi tiendita de cosméticos The Glam Shop. Vendemos la mayoría de estos polvos que te voy a presentar. Muy pronto, espero con el favor de Dios, que The Glam Shop ya sea una tienda abierta en línea para todos ustedes que puedan hacer sus compras y que se hagan envíos a todo México, pero that's taking time. Espero con el favor algún día de estos. Pero te voy a presentar este Beada Professional, que es un polvo totalmente orgánico, lo cual me sorprendió muchísimo cuando lo vi, sobre todo por el precio. Baby, este polvo tiene un costo de menos de 100 pesos y ve la cantidad de producto que te vas a estar llevando. Y lo que más amo de este polvo es que es vegano, libre de crueldad, y es 100% polvo de arroz. Lo hacen en tonos, lo puedes encontrar desde translúcido, hay una versión matificante que no he probado, por eso no te puedo hablar de ella. Y lo vas a encontrar también en este tono, que es Amanecer. Este es un tono que a mí me funciona muy bien. Y ahora, este polvo. Te puedo decir que, de hecho hasta a lo mejor lo escuchas ahí. Es un polvo resequito, es un polvo como más sequecito, pero te puedo decir que este funciona muy bien con pieles reactivas, con pieles sensibles, con pieles que tienen tendencia al acné y a ser grasitas. Funciona muy bien, aunque me ha funcionado con todo tipo de piel, porque es un polvo de arroz. Lo único que no me encanta hacer con él, es colocarlo debajo del área de los ojos, como para hacer beige. Pero sí puedes sellar con él. Bueno, sí, sí tiene un toque de fragancia, como así como cremita, como medio skin care, pero es un polvo muy, muy bueno. Lo puedes encontrar en tiendas naturistas, o bien en tiendas de cosméticos, o bien en The Glam Shop. Como ya te dije, la marca es Bella Professional, o Bella Professional, y aquí está el empaque, como viene. Y aquí está el tono, que lo vas a encontrar en este tono que dice amanecer. Ahí le voy a estar dando zoom. Y es un polvo que me gusta por esas razones, pero se ajusta a diferentes tipos de piel, y sobre todo a muchísimos presupuestos, porque es un polvo bien económico, verdaderamente, my beautiful babes, que te va a gustar. Y ahora sí, entramos en el top número 5, en el top número 5, en lo que se viene bueno. Y este polvo que te voy a presentar, lo he probado dos veces apenas, no tengo mucho conociéndolo, pero ya te puedo decir que sí está en mi top 10, y que sí es de mis favoritos, porque es un polvo verdaderamente muy, muy bueno. Y ese es el Kimchi Chic Bob Bob Pass, Set and Bake Powder. Es un polvo muy bueno, porque hace las dos funciones. Lo puedes utilizar para fijar, o lo puedes utilizar para hacer baking, sin ningún problema. No obstante, yo no lo he probado tanto para baking, porque es un polvo vuelvo otra vez, un poquito más resequito. Si tú tienes, mira, la primera presentación es preciosa, cantidad de producto muy, muy buena. Viene con un Powder Puff, que está de lo más cute, así que tiene su listoncito. Está súper suave. No tiene fragancia. Es un polvo que no tiene fragancia, y creo que eso nos puede encantar. Ahora, cuando vemos la textura, es ultra, mega fina. O sea, es un polvo que está muy, muy bien molidito, o muy finamente molido, pero te voy a decir que lo que no me gusta de este polvo, es que puede llegar a ser un poquito reseco, mucho menos que el Cutty Air Spawn, mucho menos que ese polvo. Este es un poquito más fino, y un poquito menos seco. No diría emoliente, porque sinceramente no, no es un polvo emoliente. Es un polvo que sí es más hacia lo seco, y sí te va a magnificar increíblemente. Y si tú eres de una piel normal, una piel mixta, una piel grasa, vas a poder hacer baking con él sin ningún problema. Si tienes parpallito graso, lo puedes utilizar para seguir tu maquillaje, y lo vas a amar verdaderamente, que es muy bueno. Y también te deja como ese efecto blurred, difuminado de poros, así como no pores. Es muy bonito polvo, muy bueno. Pero en el área de debajo de los ojos, use it with caution. Utilízalo con cuidado, porque si tú eres de la zona de debajo de tus ojitos, tiende a ser un poquito más hacia el lado seco, no te va a gustar tanto, porque este sí es un poquito más resequito. Entonces, te lo recomiendo, sí, solamente con esos warnings, ideal para las pieles que te dije, y las otras pieles que se me vayan con un poquito más de... Cuidado, my beautiful babies. Pasamos al siguiente polvo, la posición número 4. Y este se la va a llevar un polvo, que es el más caro que yo tengo en mi colección de maquillaje. Y este pertenece a una marca 100% vegana, 100% libre de crueldad animal, por eso me encanta. Y este va a ser nada más y nada menos, que el polvo de Hourglass. Más esta marca que es tan bougie, tanto tan vegana, desde la presentación. O sea, mira, te puedo decir que este es de los polvos más bonitos que yo tengo, y es un polvo bastante costoso. Tuvo un costo de $1,899, casi $2,000 pesos. Le tuve que ahorrar un ratito, y me gustó tanto que también yo me compré la brochita. De hecho, primero tuve la brocha. Te puedo decir que las brochas de Hourglass son definitivamente top notch, top gear, de lo mejor, el mango, the bristles, las cerdas. O sea, esta me encanta para hacer baking, para sellar aquí debajo de mis ojos, y esta para todo el resto de la cara. Me encanta, ahorita la tengo limpia, y esta es mi primera brocha high-end que me compré en la historia, por eso la cuido mucho, y me encanta. Es como un tesoro aquí en mi colección de maquillaje. Pero este polvo, ¿qué te puedo decir? Empaque divino, me encanta, libre de fragancia, eso también muy bueno. Tienes una buena cantidad de producto, pero hay varias cosas que este polvo, desde que lo probé, si tú te acuerdas en ese video, que me parece estar en inglés, pero te platico, desde que yo lo probé, muchas cosas no entendí, y una fue el empaque, porque yo decía, es que porque viene como que, tiene una H, no sé si se alcanza a ver ahí de Hourglass, con un dispensador, que es donde sale el polvo, pero no es muy fácil obtener el polvo, desde ahí como que no me gusta, porque yo pensé, sinceramente, que tú como que le rotabas, y a lo mejor salía, o como que le apachurrabas, y esto era como que suave, no. Esto es como una placa metálica, lo cual le añade más bullines, a esta situación, pero lo tienes que agitar, totalmente lo tienes que agitar, así shake, shake, y ya va a salir tu polvo. Una vez que obtienes el polvo, no sale mucho producto, lo cual es muy bueno, porque pues no vas a estar desperdiciando, lo vas a obtener. Aquí está, quiero que veas que este es en el tono translucent, pero también tiene un velo como de brightness, de iluminación, pero es un polvo ultra mega fino, de lo más fino que yo he probado, respecto a molido, además de la marca desde luego, pero este sí se siente más emoliente, cosa que me gusta, pero, 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 a pesar de que es emoliente, no es un polvo hidratante, no me malentiendas, es un polvo para fijar, con lo que puedes hacer baking sin problemas, pero es un poquito más hacia lo matificante, entonces, a pesar de que yo tengo zona mixta, pues obviamente en la zona medio de mi cara, lo que es frente, barbilla, en la barbilla no soy tan grasa, la verdad, no me sale casi grasita ni brillo, más que este glow logo chon, que me puse el día de hoy, que baby, si no has visto este maquillaje, este hermoso maquillaje, pues por favor, te dejo aquí el thumbnail, para que veas a qué video pertenece, y te des una vuelta por ahí, y veas cómo recrear este maquillaje, para tu boda, o para una ocasión muy muy especial, es un maquillaje con mucha técnica, que pertenece a mi serie de Glow Glam, o Go Home, ya sabes que ahí te enseño mucha técnica, entonces, es como escuela de maquillaje de Joe Gome Beauty, y lo vas a disfrutar mucho, pero volviendo aquí al polvo, te decía, entonces, es como más emoliente, pero no es humectante, es matificante, puedes hacer baking, no me reseca, este no me reseca, pero tampoco me encanta, como me deja la zona debajo de los ojos, ojo, todo el rostro, me encanta, me fascina, shock that comes, solo debajo de los ojos, y por eso, aquí voy a hacer este paréntesis, a pesar de que es un muy buen polvo, y está en mi top 4, es la posición número 4, está en una muy buena posición, y te lo recomiendo ampliamente, si quieres tener un polvo de alta gama, un buen polvo, vegano, libre de crueldad, empaque divino, solamente lo del empaque, me gustaría que fuera más fácil, de sacar el producto, de dispensarlo, pero al mismo tiempo me encanta, porque eso cuida mucho el producto, quiero que veas, no sé si se va a alcanzar a ver, pero yo lo tengo prácticamente lleno, es muy poco el producto que he sacado, porque casi no se puede sacar, entonces, al poder sacar poco, no lo desperdicias, entonces eso me gusta, que no se desperdice este polvo, porque pues la verdad, es un polvo bastante caro, y me gusta mucho por esa razón, pero, aquí te abrí ese paréntesis, y te quería platicar, que yo no he encontrado el polvo, que sea tan ideal, para mi zona de debajo de los ojos, yo busco un polvo, que sea como un poquito más emoliente, al mismo tiempo, que segue mi maquillaje, que no levante mi corrector, que no me haga textura, que sea blurring, o sea, sé que lo quiero todo, pero sé que ese polvo existe, seguramente, es el de la Mare, que hablan maravillas de ese polvo, pero es un polvo, que cuesta más de 4 mil pesos, aquí en México, y pues me gustaría tenerlo baby, si no tengo la oportunidad, de probarlo, desde luego, que me lo voy a comprar, me encantaría, tú sabes que yo pruebo maquillaje, que de aquí a allá, tengo polvos muy económicos, ya viste el de Pella Professional, es un polvo súper económico, y ahora te presento este, que también es más caro, a mí me gusta conocer, no te diría tanto por presupuesto, sino por fórmula, las marcas que me llaman la atención, su fórmula, yo las pruebo, independientemente, si es un maquillaje económico, o si es de súper alta gama, y obviamente, cuando algo se hace como que medio famosón, pues tú lo quieres probar, y saber qué onda, ¿no? Entonces, pues ese es mi paréntesis, y esa es mi explicación, de la posición número 4, que fue este Hourglass, Veil Translucent Setting Powder, que es muy bonito, y te lo recomiendo, pasamos ya al top 3, porque esto es rapidito, baby, ya te había dicho, que no todos los videos, iban a ser eternos, ¿verdad? Aunque yo sé que a ustedes, les gustan los videitos largos, porque pues me doy cuenta en YouTube, y a mí también me gusta muchísimo hacerlo, son los que más disfruto, pero de repente, es algo refrescante, irnos como que directo al punto, ¿no? Vámonos con la posición número 3, y de este tengo dos tonos, uno que me acabé completamente, eso te va a hablar de cuánto me gustó este polvo, y el otro que a duras penas, le he dado vuelo, y aquí vas a saber por qué, es como si tuviéramos dos opciones, de dos polvos diferentes, pero realmente es el mismo, y este es nada más, que el Pro Filter, Instant Retouch Setting Powder, este es en el tono Butter, de Fenty Beauty, y este es en el tono Lavender, también de Fenty Beauty, mira qué bonitos son, el empaque también se me hace súper bonito, este le queda como para una aplicación, de sellar el rostro, baby, y te lo juro que, como matificar, ya ni sellar, mira, le quité hasta la tapita que viene arriba, para poder sacar así, con everything, darle por absolutamente todo, porque este polvo sí, me encanta, y de hecho, solo estoy esperando tener la oportunidad, de podérmelo comprar de nuevo, lo venden en una versión mini, si tú lo quieres probar, porque me gusta este polvo, yo te diría que este sí es un dupe directo, del que vamos a ver en la posición número uno, no te lo puedo decir, porque si no lo voy a revelar, verdad, pero es como un dupe directo, en este tono, en el shade powder, porque qué me pasa con este otro, que te digo, mira velo, está prácticamente lleno, es muy poco lo que le he bajado del polvo, porque este es mucho más seco, si tú buscas un polvo, que te ilumine el rostro, es este, es el shade lavender, mira qué bonito es, si te deja, ese hue, como, como, como moradito, como iluminado, ese lo recomendaba, lo recomendaba mucho, y por ella lo compré, Jacqueline Hill, en este tono, en el tono lavender, yo conocí el butter, por otra personita, aquí en YouTube, que lo recomendó, y pues lo probé, y me enamoró ese polvo, pero este lo siento, un poco más seco en mí, y tiene un aroma que, es como sweet, como subtle, un aroma muy bonito, me encanta, y este, pues si tiene un dispensador, desafortunadamente, no viene con un sello, como con un twist, para eliminar, que no salga tanto, no te lo puedo enseñar, porque literal, se me derramaría, mucha cantidad, pero quiero que veas ahí, cuánto polvo, ha salido, y eso que este polvo, lo tengo aquí, sitting on my vanity, o sea, lo tengo así paradito, porque es un muy bonito polvo, me gusta para sellar, me gusta para el área debajo de los ojos, pero no me encanta, así como que te diga, ay, es lo mejor que he probado, para hacer baking, o para el área de debajo de tus ojitos, la verdad es que, no, pero es muy bueno, o sea, no me malentiendan, lo que pasa es que yo soy súper picky, para esa área, porque realmente quiero que se me vea, prácticamente como el día de hoy, que si la veo sin líneas, la veo muy airbrush, la veo muy levantadita, en el área de mi contorno de ojos, pero es porque hoy apliqué, pues como te decía, mucha técnica, pero quiero que veas que este polvo, mira, si tiene mucha cobertura, este tiene mucha cobertura, y si se te ocurre hacer baking con este, o dejarlo mucho tiempo, tiene tanto pigmento, que no te vas a poder deshacer de él, o sea, que ten cuidado, excelente polvo, muy bueno, muy recomendable, me encanta, sobre todo para la cara, y también lo uso para debajo de los ojos, pero ahí es como que lo pongo, sello mi maquillaje, con muy poquito producto, y ya, no hago baking, porque es muy pigmentado, el shade, o el tono powder, mantequilla, ese sí, para que veas, se ha podido hacer baking, cortar aquí mi contorno, iluminar, pero también es muy pigmentado, o sea que, baby, procede con cautela, procede con cautela, es lo único que te puedo decir, pero es un muy buen polvo, es más hacia el alta gama, yo creo que este estará, como en unos 800 pesos, 900 pesos, mientras que, el que te voy a presentar a continuación, verdaderamente, que es una joya de la corona, y joya de precio, y joya de todo, y se ha convertido, como que en mi polvo, así top, como que recurre a él, casi casi, para todo, pero bueno, cheers, hoy me estoy tomando, un tecito chai, vamos a darle aquí, una probadita, a ver que tal me quedó, cheers baby, so good, y te decía, vámonos al número 2, y este polvo tan divino, creo que tú ya sabes, porque lo has visto mucho, últimamente, desde que yo hice, ese full face, de She Glam, baby, I've never gone back, no he vuelto, a tocar ni siquiera, estos otros polvos, que tengo, que son más high end, que son más caros, porque estoy, dándole vuelo a este, el primero que yo conocí, fue este, es el mismo polvo, se llama, insta ready, face and under eye, setting powder duo, duo de polvos fijador, para el rostro, que amo de este polvo, primero, el empaque, se me hace, muy bonito, se me hace mucho más caro, de lo que es, y este polvo cuesta, 90 pesos, de verdad, 90 pesos, en She Glam, y cuando tienen ofertas, pues te puede costar menos, que amo, el empaque de acrílico, con su tapa de plástico, super sturdy, como que se siente pesadito, bien construido, bien hecho, y aquí tiene una compuertita, la cual, si tú abres, vas a encontrar, un espejo, lo cual es shock.com, que viene protegido, para colmo, y además, un polvo, que es especial, para sellar, la línea, o el área de debajo, de tus ojos, que te deja un terminado, muy airbrushed, aunque este polvo, se siente seco, yo me acuerdo, cuando hice la reseña, te lo dije, lo sentí seco, y lo sentí como chalky, o así como medio gizoso, yo dije, no, este polvo, no, 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 como me va a sellar, debajo de los ojos, y me los va a dejar, super wow, baby si, si te lo deja, muy bonito, no es un airbrush, como te digo, yo en esa área, soy muy delicada, porque quiero perfección, y me da, un resultado óptimo, no me malentiendas, el resultado es muy bueno, no es shock.com, pero es muy muy bueno, pero, el polvo que viene debajo, para sellar el resto de tu carita, y que también puedes utilizar para los ojos, oh my god, este polvo, si es una cosa, es ultra fino, este primero que yo tengo, es en un tono, mira, tiene un subtono, como más color piel, este se llama bisque, este tonito, así es como se ve, pero la textura es silky, no es emoliente, pero es silky, es soft, tiene buena cobertura, sella hermoso, si lo concentras, te da un poquito más de cobertura, y si lo aplicas así, muy very lightly, así como muy, como apenitas un toquecito de polvo, también queda divino, este de verdad, baby, don't sleep on it, por eso se hizo viral, por algo este polvo es viral, yo la verdad, no le tenía fe, cuando me llegó aquí en mi pedido, me encantó el componente, y dije, oye, esto está muy bonito, está muy bueno, pero a ver qué tal, lo probé, y me encantó, me fascinó, tan es así, que en mi siguiente orden de chiclan, yo me pedí otro, yo me pedí otro, y ahora me lo pedí en translúcido, justamente para poder sellar mi maquillaje, pero yo he descubierto, que este polvo, para hacer baking, o para sellar aquí, en la parte de abajo de tus ojos, funciona precioso, incluso, te puedo decir, que este tono translucent, que no tiene ningún tipo de pigmento, es completamente transparente, yo lo aplico, aunque si te aporta un poquito de luminosidad, hay que aclarar eso, yo lo aplico, para sellar debajo de mis ojos, para hacer baking, y también el resto de mi rostro, o cuando quiero algo de cobertura extra, aplico este, el día de hoy traigo este, en todo mi rostro, en el tono pesque, y sellé el área de debajo de mis ojos, con otro que ahorita te voy a presentar, que obviamente, pues es la opción número uno, porque como te dije en el video anterior, de este maquillaje de bridal, o de novias, para casarse, utilice lo que mejor me funciona, independientemente del precio, de la marca de hoy, no hablé tanto del producto, sino de la técnica, y del performance, que me dan esos productos, para lograr un look así, que se vea muy bonito, muy pulido, muy profesional, y muy como, pues listo para casarte baby, finalmente, que te puedo decir, los dos me encantan, yo tenía el miedo, de que quizá este polvo, como es translúcido, y se ve blanco en el empaque, dije, voy a hacer de esos polvos, tipo gis, que te quedan horrible, y que no, no puedes quitarte después, lo blanquisco, y que se asientan, y que se hacen como grumito, con la base, no, no, es un polvo, que a pesar de que se siente, es muy suave, como te decía, y se siente un poquito sequito, porque pues es polvo, al final de cuentas, no te hace nada de eso, me sorprende, cada vez que lo uso, y bueno, a este punto, ya estoy un poquito más acostumbrada, verdad, y me gusta, la verdad, muchísimo, te lo recomiendo, o sea, que te costará, menos de 5 dólares, en Estados Unidos, y en otras partes, menos de 5 euros, menos de 100 pesos en México, no sé cuánto en Latinoamérica, pero mis demás bebecitos, que me están viendo, en otros países, donde reciban, Sheclam, no te me duermas, cabrón que se duerme, se lo lleva a la corriente, y no va a probar este polvo, créeme que te va a gustar, porque yo siento que funciona, para una piel mixta, para una piel normal, para una piel grasa, desde luego, y para una piel seca, si es extra seca, te daría mis reservas, pero para una piel seca, utilizado así, Very Lightly, sí te va a funcionar, muy bueno, pero si tienes una piel seca, una piel muy seca, una piel normal, una piel mixta, y una piel grasa, te tengo el polvo, por eso es número uno, es un polvo, que desafortunadamente, creo que lo único malo que tiene, es su precio, es un precio, más hacia la alta gama, más hacia un precio de alta gama, no es de lujo, yo creo que aquí, el único de lujo sería Hourglass, pero este sería de alta gama, y es nada más, y nada menos que, Translucent Setting Powder, de Laura Mercier, el icónico, el único, por eso este polvo baby, todos los maquilladores, todas las modelos, todos los influencers de belleza, los beauty gurus, hablan mucho, y hablan maravillas de este polvo, porque se lo merece, porque verdaderamente, es un polvo, que te lo da todo, a diferencia de todos los que te he dicho, este es el único polvo, que yo sí siento, emoliente, es finalmente, eso que yo tanto buscaba, es un polvo, que desde que tú lo tocas, la textura, es creamy, es cremosa, no es un polvo, que se sienta reseco, es suave, es silky, es smoothing, sobre todo lo que amo de este polvo, es que es un polvo, que te da ese efecto blur, es el que tengo, debajo del área de mis ojos, principalmente, con ese sellé, ojos, frente, barbilla, nariz, y siento que el área se ve, inmaculada, y terminé este maquillaje, hace unas dos horas, dos horas y media, casi tres horas, y mira como se ve, estoy mate, no estoy brillando, obviamente hoy preparé la piel, de una manera diferente, como te digo, este fue un maquillaje, un poquito más especial, en cuanto a técnica, para que me dure más, para que me dé, pues el resultado, de un maquillaje, como más bridal, como más para casarse, o maquillaje de novias, y por eso confío tanto, en este polvo, o sea yo sé que este polvo, le va a quedar bien, prácticamente a cualquier tipo de piel, es rara la persona, que no le queda, y que no le gusta este polvo, porque es muy bueno, y tiene, a pesar de que es translúcido, tiene un ligero toque, como crema, o sea no es un polvo blanco, para nada, quiero que compares, este es Chiclam, y este es Laura Mercier, lo puedes ver en el empaque, como este es como muy blanquito, y este es como cremita, a pesar de que dice que es translúcido, pero una vez que lo aplicas, no tiene cobertura, no te deja así, como que muy marcado, puedes utilizarlo, para limpiar tu contorno, para hacer baking, para sellar tu cara, para sellar tu prebase, tu corrector, lo que tú quieras, este polvo, te lo va a dar absolutamente todo, yo estoy un poquito atrasadita, en estos polvos, porque este me ha durado bastante, la verdad, aunque mira, ya lo veo, que ya está por retirarse, ya me queda un cuarto justamente, no sé si se alcanza a ver, pero ya esta parte, está completamente vacía, la mitad vacía, y solamente es como lo de la pared, de este lado, que es un cuartito del producto, y sé que ya sacaron, una versión radiante, una versión iluminada, una versión libre de talco, desafortunadamente, este sí tiene talco, en sus ingredientes, la mayoría de estos, sí lo tienen, y yo sé que es un ingrediente, que a muchas personas no les gusta, pero baby, es un excelente producto, o sea, si tú me preguntas de todos, cuál es mi favorito, pues te lo estoy diciendo, es Laura Mercier, Translucent Setting Powder, y voy a estar comprándolo otra vez, es de todos los polvos que tengo aquí, el único que voy a comprar, es Laura Mercier, y antes de comprarme el de Fenty Beauty, no me malentiendas, porque yo sé que dije, que lo voy a recomprar, sí lo voy a recomprar, o comprar de nuevo, pero antes voy a probar, el de Huda Beauty, porque todo mundo me dice, que ese polvo es como wow, me voy a comprar, Laura Mercier y Huda Beauty, de cajón, yo espero que ya, en este aguinaltillo, en este bono de la navidad, me pueda estar comprando, esos polvitos, porque les tengo muchas ganas, y sobre todo de comparar, como te decía, de ver fórmulas, yo soy una personita, que siempre está pensando, en qué me va a funcionar mejor, cómo eliminar textura, cómo lograr un look, así como más airbrush, porque a mí me gusta, que mi maquillaje se vea bien, pues sin filtro baby, y se vea bien, en la vida real, si voy a estar en Instagram, llena de filtros, pues what's the point, verdad, es divertido y todo, y de repente lo hago, me encanta, me fascina la fantasía, pero pues it's not the real deal, prefiero un maquillaje, que se vea muy pulido, y que se vea hermoso, cuando tú me ves en persona, o aquí en los videos de YouTube, que mi cámara pues es HD, y te muestra the real deal, te muestra lo que hay, pero con esto dicho, hemos llegado al final, de este top 7, que realmente era un top 5, se convirtió en un top 7, pero también me gustaría platicarte, de los polvos compactos, esos polvos que utilizamos, para también sellar, ya sea nuestra carita, nuestros ojitos, nuestro maquillaje, etc, 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 pero eso en un siguiente video, claro, si tú lo quieres ver, así que déjame en los comentarios, si quieres saber, cuáles son los polvos compactos, que yo te recomiendo, para que puedas sellar, tanto tu maquillaje, como debajo de tus ojitos, y créeme que tengo, la mayoría de opciones son, de super low cost, de costo muy económico, y muy accesible, bueno, pues llegamos al final, de este video, yo te agradezco muchísimo, que hayas estado aquí conmigo, si te gustó este videíto, lo encontraste de valor, te gustó algún polvito, baby, regálame un like, para que esta comunidad, siga creciendo, no te olvides también, de compartir el video, de suscribirte al canal, si no lo has hecho, baby, don't be naughty, no seas un bebecito travieso, una bebecita traviesa, comparte, suscríbete, dale like, sígueme en otras redes sociales, donde me encuentras, en TikTok, Instagram, como JoeComesBeauty, y en Twitter, como JoeComesBeauty1, la única, my beautiful baby, y regresa cada semana, para disfrutar del contenido, que tengo en exclusiva, aquí en YouTube, para todos ustedes, y también, en las otras plataformas, sin más que decir, yo te agradezco muchísimo, que hayas estado en este video, y te recuerdo, que tú y yo, tenemos una cita, muy, muy pronto, my beautiful baby, thank you all so much, for watching, and see you, en el próximo, y déjame saber, de qué quieres que se trate, nuestro próximo top, quieres polvos compactos, máscaras de pestaña, rubores, o labiales, tú decides, see you soon, bye.